Se despiertan del olvido Vuelven pa' hacerme llorar, yo me quedaría contigo Una, dos, tres noches más y no hubiera roto el hilo Ojalá volver atrás No te culpo de mi pena No te culpo de mi mal Te construiré un castillo Con tu lágrima de sal Te cuidaba como un niño Que no sabe caminar Déjame que te proteja De lo que pueda pasar Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo mi cordura Palomita llévame Palomita llévame Dame paz y dame guerra Dame aliento, cuídame Clavelitos en tu pelo Los tatuajes de tu piel Hoy supura y supura Lo que ayer sabía miel Yo maldigo mi cordura Yo maldigo mi cordura Palomita llévame A ti te maldigo A tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo A ti te maldigo Y a tus lágrimas de sal A ti te maldigo No me vas a hacer llorar A ti te maldigo Porque un niño que no es mío Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Nunca lo debí cuidar Gracias.